Estamos meditando con las reflexiones de San Oscar Romero para crecer en relación con Dios y vivir la caridad al máximo. Al final hay preguntas para reflexionar y actuar. Encuentra un lugar tranquilo para escribir tus pensamientos y reflexiones y así profundizar en el mensaje y ver las formas de implementarlo en tu día. Dios es alegría. Dios no quiere la tristeza. Dios es optimista. Dios es posibilidad de todo lo bueno. Dios es omnipotencia para hacer el bien y amar. ¿Quién puede estar triste con la presencia de un Dios que lo llena todo? Este es un extracto de la homilía que San Oscar Romero dijo el 16 de diciembre de 1979. Ahora te dejo unas preguntas para que reflexiones. ¿Cómo experimentas la presencia de Dios en tu vida diaria? ¿Qué pasos puedes tomar para cultivar una mayor conciencia de la presencia divina en tu vida cotidiana y así experimentar más plenamente la alegría y el optimismo que Dios ofrece? ¿Cómo puedes compartir la alegría y el optimismo que experimentas a través de tu relación con Dios con los demás a tu alrededor? Te animo a llevar contigo las reflexiones de hoy y aplicarlas en tu vida diaria. Permítela a Dios que transforme tu corazón y que te guíe en cada paso del camino. Las palabras de San Oscar Romero te esperan mañana en este mismo lugar. Que Dios te bendiga.